Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogano y martes día 19 de septiembre de 2023. Vamos con la actualidad del municipio de Mogán, un municipio que cada vez tiene una población más envejecida según datos del Instituto Canario de Estadística. La tendencia demográfica nacional en los últimos años han puesto al alza las cifras de envejecimiento en nuestro país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística en 2022, Canarias registró un nuevo máximo de envejecimiento del 133,9% o lo que es lo mismo ya se contabilizan 133 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Si nos centramos en el municipio de Mogán, según datos del Instituto Canario de Estadística del año 2022, de 20.331 habitantes en total censados en el municipio, más de la mitad son hombres 10.452 frente a 9.879 mujeres. En cuanto a la franja de edad, 2.567 personas tienen menos de 15 años y 5.189 personas tienen entre 20 y 39 años. Sin embargo, si sumamos el cómputo de población por encima de los 40 años, representa más de la mitad de la población total. Destacar que la franja de edad con más población en Mogán es la que va de los 50 a 59 años con un total de 3.500 personas. Este envejecimiento en el municipio y en el país viene dado por una tasa de natalidad cada vez menor y una esperanza de vida en tendencia al alza. La presa de Soria en el barranco de Arieniguín se ha quedado prácticamente sin agua en los últimos días por unas obras de mejora en las instalaciones que se producirán en los próximos meses. La comunidad de Aguas de la Lumbre, propietaria de la presa de Soria, ha vaciado recientemente este enorme depósito situado en el barranco de Arieniguín para la ejecución de obras de mantenimiento y mejora por valor de 4,8 millones de euros. El vaciado deja la sorprendente imagen de ver convertido en una pequeña charca el mayor embalse de Gran Canaria, aunque en esta época del año presentaba una estampa bastante preocupante debido a la falta de lluvia. Los 2.000 metros cúbicos que almacenaba han sido traspasados a la presa de La Gambuesa en Zapartolomé de Tirajana para poder seguir utilizándola con normalidad, sus habituales destinatarios, unas 12 comunidades de regante. El proyecto de las obras a ejecutar en nueve meses está justo ahora en fase de licitación. Prevé, entre otras acciones, la retirada de 10.000 metros cúbicos de sedimentos acumulados, además de la rehabilitación del desagüe del fondo y la del propio cuerpo o muro de la presa que incluirá impermeabilización y la dotación de un sistema de drenaje y otro de auscultación. Recordarles a los y las estudiantes del municipio de Mogán que tienen hasta el próximo día 4 de octubre para solicitar esas ayudas para el próximo curso. El Ayuntamiento de Mogán mantiene abierta la convocatoria de subvenciones a estudiantes del municipio del curso 2023-2024 para sufragar gastos de transporte, de alquiler de viviendas o residencias y material de uso académico. El consistorio destina 100.000 euros a estas ayudas que pueden solicitarse hasta el próximo 4 de octubre. El objetivo continúa siendo el de contribuir a sufragar los gastos de aquellos estudiantes empadronados en Mogán durante al menos los seis meses previos a la solicitud. El formulario de solicitud y la documentación requerida deben presentarse reservando cita previa con la oficina de atención a la ciudadanía o bien mediante sede electrónica municipal. Para ampliar información o recibir asesoramiento es posible contactar con la Concejalía de Educación en el 928 15 88 80 extensiones 51 37 51 39 y 51 53. Desde la Concejalía de Educación hemos trabajado para adelantar el plazo de solicitud ya que creemos que era necesario. Si pedimos por favor que lean bien los anexos y las bases ya que los anexos y las bases han tenido algunos cambios no son los mismos que los años anteriores. Recordarles que deben estar matriculados en el curso escolar y que estas becas irán destinadas tanto a transporte escolar como residencia y material escolar. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Yeray Nuez. Buenas tardes compañeros desde la redacción de Tiempo de Canarias. Dos años después de la catástrofe los afectados por el volcán de La Palma continúan siendo atendidos. Hoy martes 19 de septiembre se cumplen dos años de la erupción del volcán de La Palma que afectó a más de 7.000 ciudadanos. Desde entonces Cáritas Diosesana de Tenerife ha realizado más de 3.700 atenciones alrededor de unas 1.300 familias y otros 3.300 damnificados entre los que se encuentran 720 menores que a día de hoy continúan precisando de atención. Bueno dos años después pues al final todas las promesas de que cuando se apagase el volcán no se iba a perder el foco pues han quedado diluidas. La única promesa tangible que están teniendo los palmeros ahora es la bonificación del 60% de descuento en el IRPF. A partir de ahí ya hemos desbloqueado en estos apenas dos meses, no llegamos a dos meses desde que entró la consejera nueva, donde leí los decretos para poder resolver lo que es la ordenación. Hemos sacado un plan de manera urgente de 700 viviendas en la isla de La Palma para resolver el problema y por supuesto queda mucha por hacer porque nos encontramos una ausencia total de gestión y de compromiso. Mucho fotocall, mucha rueda de prensa, mucho artículo y titular pero poca gestión. Y eso es lo que el equipo y el actual equipo de gobierno se ha centrado en estos primeros dos meses para poder arrojar ya le digo un plan concreto de 700 viviendas, el desbloqueo de los famosos decretos que iban a cambiar las normas y por supuesto la detención directa a los afectados. Clavijo se reúne mañana con el Rey de España para trasladarle las demandas en materia de migración que el gobierno del Estado aún no ha atendido. Fernando Clavijo acudirá mañana a la reunión con el Rey de España para trasladarle las demandas en materia de migraciones que han solicitado al gobierno en funciones de Pedro Sánchez y que aún no han sido atendidas. Esta reunión obedece a la agenda de encuentros de los presidentes autonómicos con la Casa Real. El gobierno de Canarias nombra a María Fernández como nueva directora general de transportes. El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en su reunión del lunes 18 de septiembre de 2023 el nombramiento de María Fernández como directora general de transportes de la comunidad autónoma. Fernández, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estará adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. El gobierno de Canarias guarda un minuto de silencio por el último feminicidio cometido en Gran Canaria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los miembros de su gobierno han guardado este lunes un minuto de silencio en señal de repulsa del feminicidio de María Ester, la mujer de 62 años a la que presuntamente mató su yerno en su casa de San Mateo, en Gran Canaria. Queda muchísimo por hacer. Nosotros estamos llevando a cabo políticas de igualdad desde los inicios de la edad, de la edad de cualquier persona tal que es desde el colegio. Tenemos que hacer más políticas con la juventud. De hecho, ¿se acuerdan que dijimos que los casos de denuncia entre los jóvenes, entre las jóvenes, se había incrementado y es porque estamos llegando a esos sectores juveniles y saben determinar o diferenciar qué es un acto de violencia machista. Entonces, bueno, eso también es importante que sigamos apostando pues que desde tempranas edades podamos hablar, eduquemos en igualdad, eduquemos en el respeto, en el valor de la mujer y en todas las políticas que tenemos que desarrollar en torno a esa igualdad y a esos valores. Pasamos ahora a hablarles del tiempo. Parece ser que en el día de mañana tendremos cielos cubiertos en el municipio de Mogán. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. La previsión del tiempo para mañana miércoles en Canarias será de intervalos nubosos en Lanzarote, norte de Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve. Poco nuboso en el resto de zonas con formación de intervalos de evolución durante la tarde en vertientes del suroeste de las islas occidentales. Baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales y dispersas en medianías norte de las islas occidentales más probables a última hora del día. Temperaturas con pocos cambios, viento moderado del nordeste algo más intenso en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. Brisas en costa suroeste de las islas de mayor relieve. En la isla de Gran Canaria, en el norte y nordeste, se espera intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos que tenderán en las horas centrales a cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios, viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la primera mitad del día. En cumbre, viento flojo de dirección variable predominando el nordeste al final del día y brisas en costa suroeste. En el municipio de Mogán, en la jornada de mañana, amaneceremos con cielos cubiertos que tenderán a cielos nubosos durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 29 grados de máxima. El viento será principalmente de componente oeste, registrándose rayas de hasta 15 kilómetros a hora. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.